Bueno pues espectacular lo que ha sido esta definición de semifinales, gran partido que nos han dado junto a Tutti y Ronald y hoy te convertiste en figura, un candado en las pocas que tuvo Tutti Claras en el partido fuiste figura salvando ahí para tu equipo y en la tanda de penales te hiciste hierro en realidad definitivamente parecías una araña sacando todas esas penales, bienvenido Gracias, gracias a cada uno de ustedes, gracias primero a darle adiós por permitirnos estar y jugarte a semifinal y un torneo muy fuerte como es el de la Universidad Católica Amateur Quiero dar gracias a todos mis compañeros también que se esforzaron en la cancha, a todo el cuerpo técnico a la superioridad también de la institución que nos apoya siempre para este tipo de eventos y de torneos siempre el respaldo tenemos de la comandancia, de nuestro director ejecutivo para poder realizar un buen papel como siempre lo hemos venido haciendo Llega si viene la gran final esperando que sea cualquiera de los equipos, ¿no? Clindep o Leones Black Hay que estar preparado para enfrentar esa final, hay que estar sumamente concentrado como lo hemos hecho hasta ahora Te entrego el balón de figura justamente Ronald, realmente merecidísimo y acá por supuesto también el marcador para que nos ayudes con tu firmita como figura del partido yo te tengo acá esto y ahí nos ayudas con tu firma En la parte de abajo, ahí justamente, Ronald Ruggel, hoy el héroe para que clasifique el cuadro de CTE a la gran final del Amateur Le Contigo y Real Mosquera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!